1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un unboxing, pero, 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 yo sé que he andado lento en el programa, pero vamos a darles un adelantito de lo que podría venir en unas semanitas más, ya que, uff, tenemos aquí una Game Boy Advance que, híjole, le vamos a hacer un mod en unos días más. Aquí tenemos nuestra tapita genérica, que hemos tratado de mantenerla bastante bien. Tenemos bastantes juegos interesantes y, pues, que, la verdad, la queremos resucitar porque quiero vivir la experiencia. Y nada más les voy a enseñar aquí rápido. Esto es una merca muy buena, ¿eh? Vamos a hacerle la talacha a esta Game Boy y le vamos a poner una pantallita bastante, bastante prometedora que nos va a dejar ver los juegos bastante, bastante bien en nuestra Game Boy. Así que, próximamente, estén al pendientes porque acaba de llegar este paquetito. De hecho, está recién calientito y, pues, es lo que se viene en la talacha con el Game Boy Advance. Así que, pues, esténse al pendientes. La, precisamente, hoy, como ya vieron en el título, tenemos esta figura de Reaction de Robotech, Rome. ¿Por qué la compraste? ¿Por qué la adquiriste? ¿Por qué estaba barata? Cierto, cierto. Estaba a mitad de precio en Liverpool. Y, pues, dije, me la traigo porque estoy haciendo mi colección de mecas. Y, aparte, es muy linda la envoltura retro. No les he mostrado mucho, de hecho, cómo va mi colección de gachapones. Vean, aquí hay uno que, uff, es bastante interesante. También, vean, vean nada más. Este gachapón, lindísimo. La verdad, a mí me han gustado. Creo que me he vuelto fan. Ha avanzado un poco en mi colección. Pero, pues, cada vez que veo algún robot, gachapón, me lo he comprado. Vean nada más. Está hermoso. Esto vayan a verlo en Instagram. Ya le hicimos unas fotitos. A mucha gente le gustó. Y, vean. Y, veanlo nada más. Bastante interesante. Digo, pues, me gustan los mecas. Pero, pues, poco a poco vamos coleccionándolos, ¿no? Y, más por gachapón. A mí me han gustado bastante los gachapones. También, ¿por qué no? Tenemos bootleg. Vean nada más. Este bonito poltron de Lego. Que también los he agarrado de esta manera. Veanlo. Está muy hermoso. La verdad, me gustó. También entró a mi colección. Otros. Que, vean. Este está muy lindo. No se los había enseñado. Simplemente porque no había oportunidad. Habrá un especial de mis gachapones. Nada más. Vean. Lo que me gustó es que este se transforma en un cassette. Y me recuerda mucho estos cassettes de los Transformers. Está engalanando más como si fuera el cassette. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Esta. Me gustó más de esta manera. Y este me gustó mucho más para que este esté transformado. Y este esté de adorno. Así que, pues, estos me salieron muy baratos. Estos creo que fueron 2 por 10 pesos. Este igual. Fueron como medio dólar. Por así decirlo. Así que, este me costó medio dólar también. Así que, pues, muy linda la colección. Les digo, tengo más. Ya de los que han visto por ahí en los paquetes. Por aquí estaré poniendo. De Japón. Que, pues, hemos encontrado. Y, pues, vamos a hacer la apertura. Que hace muchísimo. Ya me llegó hace como dos semanas. Y no he podido abrir paquetes. Pues, ahí estamos un poquito ocupados. Así que, vamos a hacerle la apertura. Ahí me van a estar apoyando los robots. Que ya lo encontramos. Nuestro cúter oficial de unboxing. Ya se me había perdido. Pero, lo volvemos a encontrar. Aparte, porque tiene bastante. En teoría, es nueva la punta. Así que, ¿cómo lo vamos a abrir? ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues, acuérdense que es por la parte de abajo. Cuidado. No se vayan a cortar. No vayan a provocarse un accidente. ¿Por qué lo abro de esta manera? ¿Por qué lo abro del lado de abajo? Porque quiero mantenerlo tarjeta. No quiero lastimarla. Miren que me hizo trampa, ¿eh? De que no querer sacar el arma. O bueno, sacarlo por debajo. Pues, aquí me hizo trampa. Que venía pegada. Ahí está. Listo. Ya salió. Tenemos nuestro blister. Esta que va en las partes de las piernas. Todavía puede engalanar. Regresar nuestra pieza. Para que en algún momento. Si queremos dejarla todavía en un estante. Pues, queremos volverla a meter la pieza. Pues, podría volver a engalanar de nueva cuenta. Nada más con esta apertura. Ya poniéndole una cinta transparente. Y pues, ya quedaría de nuevo. Así es por eso que yo mantengo este tipo de blisters. Los mantengo con vida. Y aparte, no. No me gustaría abandonarlo. Porque es bastante, bastante bonito. Lo que es el arte. Y no se diga atrás, ¿no? Consejo aquí. No lo hago en cámara. Pero se le puede poner aceite. Y esta cinta botan. O también el W40. También podrías apoyarte con eso. Se lo pones tantito. Con una brochita. Y empieza a despegarse todas estas pegatinas. Que no queremos que estén en nuestro blister. Así es que por eso. Lo vamos a conservar. Listo. Ya tenemos nuestra figura. ¿Sirve como gachapón? Sí. ¿Por qué sirve como gachapón este? Porque simplemente tiene poco movimiento. ¿Sale? Pues sí. Es muy clásico de la línea Reaction. Prácticamente. Que pues no tiene mucho movimiento. Es por eso que a mí me gustó muchísimo. Me costó menos de 200 pesos. ¿Sale? Vean. Así es la Valkyria. Me gustó muchísimo. Se siente un buen plástico. Se siente pesado. Mueve manos. Creo que los movimientos de los pies no son independientes. Son juntos. Vean. Creo que sí son los movimientos de los pies. Están juntos. O pueden ser independientes. Pero no lo quiero hacer. Simplemente. Aquí está. Me gusta esta parte. Que es lo que simula el avión. Y pues nada. Simplemente es rápido. Este unboxing. Esta revisión. Vale la pena. Creo que sí vale la pena. Pagar por el precio justo. Digo. Si es de oferta. Pues por qué no. Ahí está. Su rifle. Parecido a un misil. Me gustó. Les digo. Va a ser compañía. En mis otros gachapones. Así que. Pues como gachapón. Es una buena pieza. Si tú buscas encontrar aquí. Una transformación. Algo más. Pues creo que no. Pasa de largo. Pero si tú lo encuentras en oferta. Y tú eres fan de estos tipos de figuras clásicas. Y más para mí. Que pues estoy armando mi séquito de gachapones. Creo que se ve bastante. Bastante generoso. Se ve bastante bueno. Para que vayas armando. Porque ya tengo por ahí. A más este. Yo ya tengo más robots. Ya serían este. Ir sobre otras líneas. De robots. Esta se me ha antojado muchísimo. Tenerlos. Estas Valkirias. Robotech. Pero no. Bueno. Conocida también como Macros. Así que. Pues está interesante. Por la historia que conlleva. Y las ediciones que hicieron en Estados Unidos. Con esta serie. Así que. Pues por ahí disfrútenla. Puede ser como Robotech. O como Macros. Así que. Pues está interesante. Muy lindo. Muy lindo. Muy de la época. Es el. El retrofuturismo. Que ahorita me. Me está gustando. Me está llamando la atención. Y pues. Completito. Esta figura. A mí me gustó muchísimo. Así que. Pues la voy a disfrutar. Y que engalane con mis demás gachapones. Y no está tan. No está tan dispare. Yo sé que. Son un poco más. Más grandes. Pero. Pues este. Pues ya tengo aquí la representación. De esta figura. De este también. Anime. Esta animación. Este robot. Que me gustó muchísimo. Y por ahí. Si encontramos más. Estaremos poniendo más Valkirias. En este. En nuestra colección. De gachapones. O de. Retrofuturismo. Que a mí me ha gustado bastante. Así que. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rume. Y pues. Nada. Simplemente. Es una revisión rápida. Fugaz. Fast to Furious. Para esta figura. ¿Sale? Nos vemos. La próxima semana. Con más aperturas. Con más curiosidades. Sobre. El mundo del. Entretenimiento. La cultura pop. ¿Sale? Bye. Si. 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 ¿Sale?